Ya acabé con todo lo demás, ahora mismo soy el no va más Mami si tú quieres dame más, ya estoy listo para todo dar Los malos sentimientos y la mala vibra las dejé atrás Deseando que llegue la hora de ir para allá Tú eres única y eso me encanta, imprescindible vida como la santa Cuando estamos los dos es que nada hace falta, nada hace falta Luego por la noche la diabla, de madrugada quiere más como me habla Me pone a cien y eso me encanta, guau, guau Y siempre estamos de celebración, nos quitamos la ropa y entramos en conexión Mami tú y yo en on, te mentiste a tus amigas para venirte conmigo Eso está bien, eso no pasa nada, solo quiero ver que vengas para acá Y vamos a ver juntos el atardecer ma Ya acabé con todo lo demás, ahora mismo soy el no va más Mami si tú quieres dame más, ya estoy listo para todo dar Los malos sentimientos y la mala vibra las dejé atrás Mami si tú quieres dame más, ya estoy listo para todo dar